Nueva edición de Gran Hermano VIP, Jorge Javier Vázquez, te estrenas con los famosos en la casa de Guadelis de la Sierra, ¿cómo lo afrontas? Hombre, con muchísimas ganas ya, con ganas de empezar, porque tenemos un casting yo creo que muy bien escogido y a ver cómo funciona. ¿Por qué crees que la cadena ha confiado en ti para la nueva edición de GH VIP? Es que estas preguntas si quieres que te digas. Pues porque soy muy buen presentador de entretenimiento, porque tengo experiencia en supervivientes. Es que es una pregunta muy trampa, porque digas lo que digas aquí, no lo sé. ¿No lo sabes? Es que tampoco me lo pregunto, ¿no? Estas cosas mejor no preguntártelas, ¿no? Bueno. Te lo dicen y dices, ah, vale, pues sí. Pues lo hago. Claro, pues lo hago. ¿Cómo ves el casting de famosos temas? No queda nadie normal fuera de la tele ya, ¿no? La gente puede estar tranquila en las calles. La gente puede estar tranquila en las calles, puede salir todo el mundo tranquilamente, porque ya los únicos elementos así... ¿Interesantes? No, los únicos elementos que pueden provocar algún tipo de anomalía están dentro. Muy bien. Bueno, solo falto yo. ¿Cómo ves? Sé que con Ángel Garo tienes como una fijación. No, 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 fijación no, pero es que él me hace mucha gracia. Él cuando se pone serio me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia a esa gente que habla de sí misma con tanta autoridad. Y ese momento en el vídeo que hemos visto ya un adelanto saliendo al balcón. A ver, yo creo que es una persona muy inteligente. A ver que... No lo sé, a ver cuánto dura dentro de la casa. Esa es la gran pregunta, ¿no? Cuando hicimos la entrevista de Supervivientes me dijiste, me gusta mucho gente como Francisco, que entre gente, o gente como Maite Zaldívar, gente con una edad. Entonces habéis dicho, pues metemos a Aramis Fuster, que tiene 697 años. Como mínimo, ¿no? Lo de Aramis es una bomba de relojería, ¿eh? Sí. Lo de Aramis es una bomba de relojería. Espero que sea lo suficientemente inteligente para ir midiendo sus arranques. Sí, la verdad es que es un concursante. Bueno, ya vimos, por ejemplo, en su día a Maite Galdeano entrar en la casa como dinamito ese contra club. No puede pasar... Es verdad, pobrecita. Que el pobre Pablo se largó, ¿no? ¿No crees que puede pasar un poco lo mismo? Que le decía, Maite Galdeano le decía una palabra que me encantaba, que era apamplao. ¿Te acuerdas? Tú eres un apamplao. Yo soy muy fan de Maite. Somos muy fan de Maite, pero hay que tener cuidado con esa casa, que están todos tan encerrados. Gente como Aramis y Maite pueden entrar en situaciones... Ya, hombre, pero ya que montamos un hermano VIP, tampoco va a ser. Ya pues tiramos la casa por la ventana, ¿no? Sí, sí, sí. A favor de obra. Hay que tirar la casa por la ventana, claro. Jorge, siempre te preguntamos si vas a ir a la isla, Patatín. Este año no te voy a preguntar si vas a ir a la casa porque estuviste. Hace ya unos tantos años. Pero sí que me gustaría ir. Yo le he dicho a los de Zeppelin que cuenten conmigo para lo que quieran. Si quieren yo me voy un día a dormir, a desayunar con ellos, a lo que quieran. A mí me encantaría. Hacer la gala desde dentro. Bueno, a mí creo que tenemos que hacer todo lo posible para que la gente se quede enganchada. Y yo estoy muy dispuesto. ¿Cómo recuerdas aquel fin de semana que pasasteis hace ya muchos años con Lidia? Pues mira, recuerdo que se lo he contado a unos compañeros tuyos que estaba con Lorena Galán, una compañera mía, y nos cabreamos muchísimo con Lidia, muchísimo, porque teníamos, ella preparó una paella. Voy a hacer una paella, voy a hacer una paella. Y esto es verdad, a la paella en vez de sal le echó azúcar. Se confundió de bote, nos cogimos un rebote. Pues bueno, ya el concursante se está perdiendo Gran Hermano VIP, ¿no? Sin Lidia. Sí, Gran Hermano VIP, sí, yo lo reconozco. Es que deberíamos obligarla a entrar. Has hecho un gran dato de audiencia con Supervivientes, un 30%, más de un 30%, como una catedral. Como varias catedrales, como varias catedrales, juntas, juntas. Esto, es que a mí me gusta mucho que la televisión demuestre estar tan viva todavía. Me parece que es sinónimo de que la tele todavía crea fenómeno. Bueno, yo creo que es cuestión de dar con él, creo que es cuestión de dar con él, pero a mí también me gusta mucho lo que tú dices, que haya programas que impacten. Por eso yo también me alegre mucho del éxito de Operación Triunfo. Me gusta que existan programas que muevan a la gente y que cojan, y que la gente se quede pegada y que esté deseando que llegue un día para verlo. Exactamente. Me acuerdo que me decías, yo pido que vaya un poquito mejor. Bueno, pues fue muchísimo mejor. Con un casting que en principio tampoco se sabía cómo iba a funcionar. Mira, pero es que lo de los castings siempre pasa lo mismo. Es que tú vas cogiendo, tiras de hemeroteca a hemeroteca y siempre se dice vaya casting más malo, vaya tal, vaya cual, pum. Siempre. ¿Y luego te sorprende o no? Me pediste también para, bueno, me lo pediste a mí, pediste a Carmen Martínez Bordiú como una concursante que te gustaría ver en un reality. Imagínate ahora, con todo el tema de Franco, el juego que podría dar, ¿no? Debería entrar la momia. ¿Quién es la momia? La momia de Franco. La dejan ahí, ¿no? Claro. Porque hay que sacarla a algún sitio. Claro. La dejen allí y que hagan ouijas y todo esto, ¿no? Repetís, sí. Repetís trío de presentadores. Tiene que estar así ya la momia, ¿no? Eso se reduce, ¿no? Madre mía, nos van a dar por reírnos. Va a ser una momita. Repetís trío de presentadores, Sandra Barneda con Lara también. Repetís. Esto ya sois una gran familia, ¿no? Sí, sí. ¿Te gusta repetir con ellas? Bueno, es que no las veo. Entonces nos llevamos bien, porque como no nos vemos... No, es broma. Sí, sí, me gusta, sí, me gusta, sí, sí. A ver si nos va tan bien como supervivientes. Ya que mencionas supervivientes, el éxito de Sofía Suescund, que lo vais a reaprovechar un poquito en Gran Hermano con Suso. Me imagino, ¿no? Que va a haber un poquito ahí de continuación de la historia. Suso me encanta bien como concursante. Suso te gusta mucho. Pero este éxito de Sofía yo creo que no lo preveíamos... Es difícil de prever, ¿no? ¿De dónde sale este fenómeno, Sofía? A ver, pero es que en Sofía se juntaron varios factores. En Sofía se juntó, primero, el factor de esquicie, que todos nos quedábamos pegados por el rollo este que tenía, primero con Albalá, luego con Hugo Paz, el romance ese con Lógano, no romance. Pero luego también con Sofía pasó una cosa, y es que fue una concursante brutal como superviviente. Que si solo se hubiera quedado en el mundo emocional, yo estoy convencido de que se lo hubieran cargado y lo hubieran echado por pesada. Pero la tía demostró garra, demostró entusiasmo, y luego yo creo que ganó el concurso la prueba de la honoria salvaje aquella. Cuando aguantó tanto con Lógano, la gente dijo, ostras, es que esta tía, aparte es una luchadora nata. Otra concursante importante es Makoke, que viene de la ruptura con Kiko, tu compañero de Sálvame. ¿Qué juego puede dar en la casa? Mira, yo creo que con Makoke puede suceder algo muy interesante, que es los miedos que produce la incertidumbre. Porque ya en el programa de Toño y Moreno, en Viva la Vida, claro, ya contaba que ella se acababa de separar y que no sabía lo que iba a suceder eso. Y eso provoca muchas inseguridades y muchas bajadas emocionales que para un reality son muy buenas. Porque a partir de ahí también tú te desnudas, ¿no? Y de estar dentro de la casa y no saber qué están diciendo de ti, eso debe ser muy complicado. Hablando de desnudarse, ¿te va a leer las nalgas alguien en esta edición? Yo creo que no. ¿Cómo se te ocurre hacer este momentazo televisivo? ¿Pero te parece muy heavy? Es heavy. ¿Sí? A ver, sí, ¿no? El presentador titular estrella ahí con él, pero que es muy guay al mismo tiempo, te digo. O sea, me parece un espectáculo, que es lo que hay que hacer. Chico, a mí me parece una cosa normal, ¿no? Es que ya que estás… Partiendo de la base de que leer las nalgas para adivinar el futuro, normal, ¿no es? Claro, es que vamos a ver. Pero vamos a ver, si te quieren leer el culo, ¿tú te vas a negar? Bueno, depende, ¿no? Depende. Depende. Pero vamos, no me he acertado, ¿eh? No, no, porque me dijo que iba a vender mi casa y todavía estoy viviendo en ella. O sea que, maestro Joao, ahora que caigo, lo de tus acertijos. Muy bien, bueno, pues Jorge, muchísima suerte en esta nueva edición, estamos deseando. Bueno, vamos, y lo enseñé porque podía enseñarlo. Claro que sí. Claro. Y nos vemos muy pronto. Ahora que estoy pensando. Nos vemos muy pronto, Jorge. Gracias. Y enhorabuena. Yo cuando me dijeron que repetías, digo, que bien, así lo veo otra vez a la noche. Que bien, muchas gracias. ¡Gracias!